Bráquetes autoligados. Aquí sí hay mucha controvérsia. Hay muchos tips, consejos para serem dados. ¿Cuál es el mejor bráquet? ¿A, B, C? ¿Cuál es la mejor prescripción que debemos utilizar en nuestros tratamientos? ¿Por qué la diferencia con los bráquetes convencionales? Aquí tú puedes poner su tip y dejar información para todos los colegas de acuerdo con tu experiencia. Júntese al 4º Ortodóntico Webinar Congress, donde vamos a hacer muchos, muchos consejos directos al grano. Y el tema de autoligados es un tema dinamite. ¿Te atreves a poner su tip? Inscríbete, inscriba tu tip, tu consejo, y vamos a hacer de este evento un gran evento dentro de la ortodoncia mundial. Soy Juanas Ferreira, organizador del evento que se celebrará en noviembre. Júntese a nosotros y comparta con tus amigos ahora.